¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, el caballo Anda, mira, este es el del saque Keiji, ¿no? ¿Trabajas duro? Alguien debe asegurarse de que el ariete esté listo para la batalla Si se desarma, será imposible que entremos en el castillo de vuestro tío Si hubiéramos tenido una en Bahía, Zamo ¿No os gustó esconderos en mi carro? No me gustó apestar a saque ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor Simura? Lo estoy buscando Es arduo comercial Vale, ahí hay una puerta ¿Dónde está el señor Simona? ¿Estará dentro de esa casa? No sé, vamos a ver Vale, a ver, ahí ¿Está por aquí? Arriba hay alguien No, no hay escalera para subir Entonces... ¿Dónde está el señor Simona? No lo veo A ver si es que me lo he pasado sin querer Están aquí dentro entonces No, es por aquí Poder, ¿dónde se ha metido? No, de momento no Ah, mira, Juna Es con ella con quien tengo que hablar No con el señor Simona A ver Ya es la hora, Juna Los samuráis están aquí Están listos para luchar ¿Has descansado? No pude Lo siento Él debería estar aquí Él creía en ti Ahora, también la gente de Yarikawa Salisteis en su defensa Cuando nadie más lo hizo Arriesgan su vida por el fantasma Darían mi vida por el pueblo de Tsushima Y por ti Esperemos que no sea necesario Cuídate, Juna He de hablar con el señor Oga Te veré en la batalla El señor Oga me dijo que me esperaba en la puerta Vamos a revisar cómo vamos al equipamiento Uh, no tengo bombas de humo De momento tiraré con las pegajosas Vale Tema de flechas Vale Bueno, bueno, bueno Así, asá Uf, necesito abastecerme, eh Necesito abastecerme Bueno, tengo cerbatana también Vamos a tirar con el arco corto Señor Oga ¿Dónde está mi tío? Os espera en la cima del cerro Alclanova le honraría escoltaros hasta su puesto Gracias por la compañía Vas a empezar un relato largo ¿Seguro que quieres continuar? Claro que sí, hombre ¿Cómo no? Sí No hagamos esperar al Khan Espléndido Se os elogiará, señor Sakai Rescatasteis a vuestro tío Recrutasteis a los parias de Yarikawa No serán guerreros Pero les confiaría mi vida Haré lo mismo, pues ¿Es cierto que la gente os llama El fantasma? Necesitaban algo en lo que creer Tras la derrota de los samuráis Los samuráis ya regresaron Es hora de acabar con esas fábulas Y restablecer La ley del shogun Es hora de que salvemos la isla Y a las gentes que la llaman hogar La política puede esperar a la muerte del Khan Por supuesto, señor Sakai Razonable el tío, eh Señor Shimura Llegó vuestro sobrino ¡Gin! ¡Aquí! A ver Este no es Ha dicho Gin, aquí ¿Dónde está? ¿Estará arriba? Ah, sí, está arriba Vamos a ver Simura Buen trabajo, Gin Tenemos a los que precisamos Para tomar mi castillo Me encargué de los sombreros de paja Mas Riuso huyó con el Khan Querían que os traicionase ¿Hablaste con el Khan? Me capturaron De haberlo sabido Habría enviado a todo mi ejército A salvaros Yuna me ayudó a escapar Pero su hermano Murió con honor El Khan pagará por su sacrificio Y por lo que habéis padecido Y por lo que habéis padecido Gin El Shogun apoya mi decisión De adoptaros Cuando nuestra isla esté a salvo Seréis el heredero del clan Shimura No como un fantasma Como un samurai Nos decepcionaré, tío Hoy cabalgamos a la batalla Como Sakai y Sigura Mañana celebraremos la victoria Como padre e hijo Los samuráis se enorgullecen De su código de honor Que también les hace rígidos Predecibles Y vulnerables El fantasma, en cambio No tiene Límites Este es nuestro momento Gin El sino de la isla Depende de esta batalla Tendremos la cabeza del Khan Juntos Y se la entregaré en persona Al Shogun ¡Guerreros de Tsushima! Hoy derrotaremos a Kotun Khan Recuperaremos el castillo Shimura Expulsaremos al Mongol Con el señor Shimura ¡A la victoria! Venga Aquí se va a liar una Venga Sigamos Mira, está la señora Masako También ahí Repartiendo mandanga Presionad Vale Cuidado Ey, ahí había algo que me he dejado Vamos a tirar con ahí Venga Uno por ahí Otro por ahí Asesinos Esto es por mi hermano A ver Vaqueros Fuera Al pie Eso es Perfecto Aliento Todos a la puerta Presionad Avanzad con el ariente Vamos a mostrar nuestra puerta Bomba de humo Venga Cuidado Despejad el camino A hacer ejecuciones en masa Aquí Vamos Vamos Perfecto Mira Juna como se pasa con el arco Acabad con ellos Señor Sekai Anda, mira Norio también está aquí El monje está venido Me da uno Este es envergüenza Terreros Atravesad la puerta Cargad o nos rodearán Que caigan Vamos 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 Uno por ahí Otro por ahí Uno por aquí Otro por aquí Perfecto Van cayendo Enviadlos con sus ancestros Venga Perfecto Venga El barril que flote Eso es Perfecto Venga Venga Siguiente Marqueros ¿Dónde? Vale Vamos Vaya Norio Venga Mira Perfecto Muy bien Tiene que estar tirando flechas Por ahí Vale Hay que subir allí Venga Cambia No tengo explosivas Bueno Pues estas Venga Bien 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 Ahí va ¿Dónde salió ese? Venga Vamos a subir Y lo voy a liquidar Perfecto Vale Aquí dentro No hay ningún Arquero ya ¿No? Provisiones Entra por ahí A ver Bombas 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 Que bien Que bien Me ha venido Entrar aquí Me estoy abasteciendo Pero bien Corred Corred Perros Caponeses Esta puerta No se os abrirá Señor Señor Sakai Corred Cobardes Jin ¿Qué estáis haciendo? Despejar esto Así no Jin Así jamás Luchad como un guerrero Con honor No como un monstruo Es lo único que entienden El terror No es el arma De un samurái La torre Bloquean nuestro avance Vuestra oportunidad Señor Sakai Destruid el arma Con honor Defenderé la posición Atraeré su fuego Venga Amor Resistir Señor Sakai ¿Para qué? Acabad con el watcha Un watcha ¿No? Perfecto Perfecto Venga A ver ¿Qué pasa, Juna? Tranquila A ver María Tanta tontería contigo Fuera Vamos a por el watcha Creo que han dicho De ese llamado Ahí arriba 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 Vamos a ver Esto lo podemos usar Para pecar a los propios mongoles ¿No? Vale Eso es A ver Que no quiero herir A quien no debo Esto es una maravilla Como arrasa Vamos a ver Vamos a hacer un poco de esfuerzo También por ahí Arribles y demás Todo lo que pillemos Fuera ¿Dónde hay más? A ver Es que si disparo ahí Puedo darles a esos Voy a ver Que pasa Si disparo ahí Vale Sigue avanzando Y derrota La puerta mongola Joder Como caen ¿Eh? Eso es Estoy disfrutando Con el chisme Este Más mongoles En el camino Hacia el puente Los veo Buscadlo Eso es Aquí no podemos Hacer más Venga Vamos con el resto Me encanta El chisme No entra en razón Moriremos Si no cambiamos Tú eres La única razón Por la que hemos llegado Tan lejos Y todos lo saben Aún nos queda mucho Para acabar Vale Venga Si hay una A ver Aquí tenemos algo Eh 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 Que hay Lino A ver Por aquí Todo recogido Por aquí Venga Pues ahora Ya podemos Tirar para allá No necesito Flecha muy a tope Aunque hay un montón De mongoles Eh Cuidado Sin querer Cuidado Cuidado No se entran de nada De lo que está pasando Buen golpe Buen golpe Venga Toma Una bombita Eso es Espectáculo Espectáculo Piroténico Munición Voy a tope Vale Toma Esa para ti Ojito Los Arqueros Estos Sinvergüenza El enemigo Se retira Adelante Vale Tengo Fecha de fuego Vamos a reírnos Agilantón Aquí Toma Estamos llegando Al Khan Solo queda Tomar el puente Y luego La fortaleza Tras él Terreno Atravesad la puerta Señor Sakai Dispararemos Desde arriba Yuna Previsamos tu arco Te sigo Mirad El puente Se repliegan El Khan No se rendiría así Algo no encaja Jin Abrid fuego Tienen explosivos Disparad a los caballos Disparadles Pobres almas Abocadas a la muerte En vano Hemos de honrar Su sacrificio Reunid a los mejores Repararemos el puente Atacaremos al alma No Demasiadas pérdidas Si me hubierais hecho caso Silencio Existe otra opción Lo comentaremos Luego A solas No, no, no. No, no, no. Si seguís por esta senda, no seréis mejor que los mongoles. Os adiestré para luchar con honor. Mi honor murió en la playa. El Khan merece sufrir. Vuestra ira habla por vos. Sacrifiqué cuanto conocía por nuestro pueblo. Les di esperanza y vos nada. Jhin, no. Hasta aquí. Bueno, 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 bueno. El primer día de batalla se trabajó en tablas y sangre. El señor Simuna insiste en que presionaremos para avanzar al amanecer, pero sé que hay otro modo. Vale. Muy bien. Habla con Yuna. ¿Dónde está Yuna? 60 metros. Vale. Yuna, ¿dónde estás? Allí, te veo. Bueno, antes de nada vamos a explorar un poquito por aquí. A ver qué hemos recogido. A ver si hay cositas para coger. Mira, hierro por aquí. Por ahí estoy viendo cositas que brillan. Nos hemos hecho con gran parte, de momento, de la fortaleza del tío de Yin, de Simura. Pero todavía falta. Mira, bombas de humo. Vale, qué besito. Por aquí nada. Aquí tenemos más hierro. A ver, dentro de las casas no he mirado. Ahora es un buen momento para investigar todo y abastecernos. ¿Vale? Porque vendrá otro asalto importante como el que hemos visto. Mira, allí hay cositas. Eso es un Q-Line, ¿no? Vale. Provisiones. ¿Cuánto la puerta sobra? Respirad. Seguid practicando. Mira, ese cagua. Sensei, el señor Simura planea reparar el puente. Atacamos al alba. El Khan no esperará un movimiento tan atrevido. La duda podría costarnos más vidas. Puede que haya otra manera. Una que viole el código de honor de tu tío. Una que salva vidas de personas. Ve con cuidado, Sakai. ¿Discrepáis? No he dicho eso. Cuando subí aquí vi que había un montón de cosas para abastecernos. Pero no sé si era este. Aquí está el puente roto, ¿no? Pues sí, pues era aquí, pero ahora ya no hay nada para abastecernos. Bueno. Baja. Eso es. Vamos a hablar con Jun, a ver qué nos dice. Arreglan el puente siguiendo órdenes de vuestro tío. El señor Simura está decidido a seguir con su plan. Sin importar las vidas que cueste. Esta gente vino aquí a luchar. Por ti. ¿Cuánto acónito puedes encontrar en una hora? Unos puñados. Habla con los demás. Diles que reúnan todo lo que tengan. ¿Los vas a envenenar? Entraré al castillo y emponzoñaré su bebida. Veré al Khan ahogarse con su sangre. Tu tío lo descubrirá. Lo sé. Taka estaba haciendo algo para ti. No sabía si lo querrías, pero ahora, si me pasa algo... No te pasará. Querría que lo tuvieses. Es todo el acónito que encontramos. ¿Será suficiente? Me aseguraré de ello. Armadura de fantasma. Uno se quedó de taka para mejorar la estática del fantasma. Y la creación última de un buen amigo. Vale, vamos a echarle un vistazo. Produce la velocidad de detención del enemigo. Es una armadura para permanecer sigiloso, lógicamente. Produce en uno el número de víctimas necesaria para adoptar la postura fantasma. Al matar, hay una probabilidad de 15% de aterrorizar a un enemigo. Vale, puedo hacerle mejoras. Vale, y esta es la máscara. Y la cinta, por supuesto. Llevo... Si alcanzo la torre, puedo reconocer las fuerzas del Kahn. A ver si puedo hacerle la mejor. No. Esta misión la tengo que hacer así. Vale. Cuídate al agua. Uy, se ha pasado. No, no es por ahí, ¿no? Vale. Y el filtro está en la primera fortaleza, que no salte la gana. ¿Qué pasa? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por dónde puedo continuar? Ahí, no. Pero allí sí. Salta. Vale. Sube. Perfecto. ahora desde ese punto, a esos salientes que hay ahí lo puedo enganchar con el gancho se quede centrado perfecto, vale ahora, arriba, venga, ahí te puedes agarrar cuidado vale, aquí tenemos uno, uff, un montón de guardias, eh, un montón vale, no puedo avanzar por otro lado a ver que no salte la arma con los guardias en silencio, luego te haré desde arriba vale perfecto vale con ese tengo que acabar cuando esté mirando la ventana eso es vale aquí de momento no hay nada más vale vale, ha dicho mejor otear desde arriba pero por aquí no puedo subir a ningún lado aquí no tengo salida la única salida es esta puerta, cuidado y están mirando no, no, hay un guardia arriba o sea que arriba se puede subir por algún lado la pregunta es por dónde vale, ahí, la escalera no la había visto sí a ver vale vamos a esperar a que nos dé la espalda al amigo ¿sólo está él? sí vale 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 espérate, antes de cruzar vamos a ver hay dos guardias vale, lo puedo hacer despacio cuidado ahora a ver a ver ese está allí y el otro aquí vale vale vamos a cogerle a este por la espalda también date la vuelta a ver a ver qué haces a ver qué haces a ver torre despejada ahora estudiaré el cómo envenenarlos vale, necesito otear de algún lado desde aquí vale ruta al jardín pocas defensas mucha cobertura vale un sombrero de paja riuso ah, riuso está aquí, claro preparan un festín envenenaré la leche fermentada del can que su ejército beba el aral ya mataré a los supervivientes defensas defensas fortificadas explosivos mi tío nos aboca a una masacre he de llegar al aral sin alertarlos mejor por el camino del jardín por el jardín vale vale abajo me llevo esto provisiones vale y por aquí puedo salir vale el jardín estaba por ahí vamos por allá eso es eso es no se ha enterado ni rita ajá las cuerdas tensas comunican los tejados bueno bueno no está nada mal vale a ver enemigos uff hay muchos eh al arquero se me la debería quitar vale y tengo dos aquí cuidado puedo hacer una eliminación múltiple a ver cuidado barbó no se han enterado nadie vale mira desde aquí tengo un disparo pero se trata de no fallar vamos a meterle una flecha eh estas perfecto vale no se han enterado nadie ahora hay que subir de nuevo sube a ver si puedo subir no me digas que no me dejan subir ahora a lo mejor por aquí puedo subir eso es despacio vale nos hemos quitado el arquero o sea que genial a ver a ver a ver a ver como hago esto vamos a ver tal tal web es que hay mucho guardia y está muy concentrado si me tiro a asesinar alguno de estos vamos a empezar con aquel este que no se lo espera está mirando esos que no se si me ve vamos a ver no lo sabe no lo sabe perfecto a ver a ver esos están ahí hablando vale o no lo sabe perfecto pues cuidado la armadura me permite que me detecte mucho más difícilmente eh porque si no ya me habían visto asesinas a ver esos dos me los tengo que quitar cómo vamos por aquí a ver ahí no puedo llegar puedo hacer una asesinato en cadena que serían dos pero me tengo que quitar vamos a ver aquí lo que mejor me viene es la cervatana dardo venenoso dardo alucinógeno venga atacaros vale 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 el dado alucinógeno casi no es el aire perfecto el bruto ese cuidado perfecto ya no queda ninguno bien han caído todos vamos a ver si me han dejado cositas revisemos a ver si no hay ningún enemigo, genial lo hemos hecho muy bien recojamos, bomba de pólvora bien y este tenía algo más que a lo mejor se me deja coger las provisiones vale y por aquí no hay nada vale, venga todo el jardín despejado vale, aquí no hay nada por aquí debo envenenar la bebida de su festín vale eso es muy bien que tienes provisiones a ver está allí la bebida del festín cuidado a ver si por aquí puedo enganchar al culo no no puedes no mejor tirar por aquí a ver mira no se han enterado nadie ¿no? vale a ver a ver tengo disparo perfecto perfecto se han enterado alguien nada vale tú vas a ser el siguiente perfecto vale ahí puedo subir ahí puedo subir ¿no? a ver mira me va a ver este es la espada este también lo puedo tomar con perfecto como están cayendo mira me va a ver ese si paro quieto mira hay uno ahí que no va a saber por dónde le va a venir el flechazo mierda a ver ahora tengo que distraerlos vamos a tirar venga se acercan si no saben no saben por dónde le viene vamos a tirar si no después lo había hecho muy bien pero que están muy concentrados en esta zona los enemigos están muy concentrados aquí me hubiera venido muy bien usar el dardo alucinógeno porque tiene un par de ellos y que se maten no lo tengo así que me toca pañar como sea y si pruebo a subir vale pero aquí no hago nada porque no hay una escalera perfecto como hemos visto me parece que ha funcionado porque hay un montón de guardias aquí por ahí no tengo forma de pasar venga ahora a ver perfecto no me ha visto ahí guardan la leche añadiré la ponzoña despacio espérate espérate que no estén mirando primero eso está mirando falta ese de ahí tengo que distraerle ahora quiero este ahora a esperar ahora a esperar no 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 comenzó a la joder vaya limpia que hemos hecho aquí chavales de gente mira hay alguno que queda tiritando vale bueno vamos a registrar buscando cosillas por aquí que no pueden venir bien ya no hay enemigos no joder me he cargado a todos del tiro que bueno tío qué buen plan sí señor mira que hay algo como voy tengo bombas de humo que esta me puede venir muy bien aquí hay más provisiones vale y por aquí nada más no venga entremos vamos a enfrentarnos al can jim donde está el can fue al norte me dejó aquí para capturar al fantasma pues ven a reclamarlo no pude matarte antes pero lo convencí para darte una oportunidad asesinó ataca y tú a mis hombres no me queda nada salvo tú juntos podremos con los mongoles con todo lo que has hecho diles que era tu espía para ganarme al can para creerán al fantasma déjalo fuiste mi primer amigo riuso ríndete y responde por tus crímenes por el bien de ambos por el bien de ambos por el bien de ambos venga vamos riuso se llama en la salida tío tío me detendrás riuso vamos ya estamos otra vez pon el envainado el veneno rompiste el código de tu tío no me dejaste elección vas no me lo diezo venga 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 ver jamás te perdonaré a u Venga, Rufo. Vamos. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Jean! Por favor. Adiós, Riuso. 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 Viene. El castillo es vuestro. El Khan va hacia el norte. Alcancémoslo. ¡Me desobedecisteis! Hice lo que debía. Por hechos. ¿Así es como queréis ser recordado? Él nos defendió. Sembrando el caos y el miedo. Estamos en guerra. Más actuáis como el enemigo. No es nuestra senda. Esa senda no nos salvará. El Shogun exigirá un culpable. Mas no tenéis que ser vos. Sé que ella os impelió. Tío. Renunciad ya. Culpadla a ella de todo este estrago. Decidles. Que sois Jin Shimura. El leal sirviente del Shogun. Mi heredero. Mi hijo. No soy vuestro hijo. Soy el fantasma. Y seréis juzgado por ello. Encuentra al Khan. Jin. Por Dhaka. Ve. Thú. Ha, en cuanto. No. 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 ¡Gracias! Bueno, parece que tenemos el control de Jin Está metido en una celda Porque va a ser juzgado por romper el código de honor Aunque gracias a ello han ganado la batalla Es increíble Bueno chicos, me parece un buen punto de dejarlo aquí Vamos a ver qué trama Kenji A ver, Kenji, ¿qué vas a hacer? Kenji, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que parece? ¡Vamos! Si huyo, no podré unir a nuestro pueblo contra el Khan Nunca recuperaré la confianza de mi tío Si os quedáis, os enviará al Shogun para que os juzgue Acaba de llegar la orden El pueblo os necesita, señor Sakai Yuna, os necesita ¿Dónde está? Al norte, siguiendo la pista del Khan por los páramos helados Tiene vuestra espada Espera al fantasma Perdonadme, tío Busca a Masako, Norio y a Isikawa Llévalos a Omi Yuna y yo abriremos paso para que os unáis a nosotros Os espera en King con vuestro equipo En el árbol sagrado Id a los establos exteriores Me hablaron de una valla dañada cerca de la puerta Podéis salir por allí Distraeré a los hombres de fuera Pero no quiero estar aquí cuando descubran que no estáis Gracias, Kenji Bueno, como decía Buen punto para dejar el capítulo de hoy Nos vamos a fugar Si ya tenía pocos problemas, Jane Pues fíjate ahora Por mi parte, nada más Seguimos el próximo día La serie está interesantísima Y me está encantando Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho